Tú eres mi casa El bálsamo del amanecer Bueno, llevamos ya más o menos un año tocando las canciones de Largo Mañana que es el último disco que sacamos además empezamos a tocarlas un poco por sorpresa antes de sacar el disco y ahora lo que nos apetece un poco es hacer un poco un concierto más completo y que tenga canciones más antiguas también un concierto mucho más largo del que estábamos haciendo y bueno, es un poco intentar sobre todo estas giras para volver a juntarnos con la gente otra vez cuando empezamos la gira de Largo Mañana seguíamos un poco con el tema del COVID y hubo muchísimos conciertos que fueron todavía sentados y nos apetecía hacer una gira de salas completa y que podamos volver a estar con la gente y todo eso y también nos apetecía eso, tocar canciones antiguas y juntarlo todo un poco a ver qué pasa Bueno, sí, sí, sí la gente es muy maja con nosotros siempre yo creo que salvo a alguien que a lo mejor dijo al principio a mí no me termina de convencer este sonido no sé qué, como Manola, por ejemplo ¿Qué me dijiste cuando te lo pasé? No, no, la escuché, lo tuve que asimilar pero eso también pasa en los Artics o sea, con los Artics cuando subieron el disco de Oteran Casino pasó lo mismo de cuando parece que cuando cambias un poco el sonido parece que cambias tu esencia pero sigue siendo la misma Sí, yo creo que una vez que la gente ya a lo mejor se ubica y entiende un poco lo que hemos querido hacer pues a la gente le ha molado en general o sea, no hemos notado que nadie haya dicho antes moráis más o algo así Bueno, básicamente es que hemos basado todo el sonido de este disco en el soul de los primeros años 70 que estaba lleno de congas y era muy bailable pero de una manera muy suave y era como todo muy aterciopelado y todo muy bonito y muy elegante y todas las canciones tienen una base de eso de congas y de batería que de alguna manera te hacen moverte como de otra manera y te sientes como un poco flotando en ese ambiente de congas y de ritmos y yo creo que van un poco por ahí los tiros antes era una cosa mucho más rock, mucho más marcada y ahora es como un poco más free y bueno, vamos a ver Bueno, yo es que estoy encantada es verdad que yo antes de empezar con ellos ya los conocía pero sí que es verdad que este disco para mí es mucho más disfrutón al menos yo, pero por mis referencias entonces yo creo que es muy guay ver a la gente bailar y porque es verdad que el rock tiene una cosa muy buena y es que tiene como mucha garra, mucha fuerza pero te permite no moverte te permite mover solo la cabeza y esto es como que el cuerpo va fluyendo entonces es mucho más divertido y más guay de ver por supuesto En general hay buen rollo aunque a lo mejor buen rollo real tampoco hay tanto a mí realmente me gusta mucho como mantener contacto con toda la gente que pueda y me gusta mucho aprender de todo lo que se está haciendo musicalmente con algunos tengo más confianza que otros pero realmente tengo muchísimo respeto a todo lo que hace todo el mundo y me gusta mucho cuando surgen oportunidades de colaborar o bueno cuando nos llamó Ani para hacer su gira Julián y a mí pues fue muy bonito la verdad y hemos aprendido mucho tocando con ella igual que siempre que tocas con alguien que no conoces que tiene una visión siempre un poco diferente a ti de la música y aprendes mucho es así Sí, ahora hemos hecho una canción que acabamos de estrenar con Club del Río y es verdad que se nota como un poco el lado de los dos y es una unión curiosa la canción es rara pero bueno es que los dos somos los grupos somos raros entonces pues solo podía quedar algo raro pero a mí me gusta un montón la verdad me parece como una unión muy bonita y muy honesta Bueno la verdad es que hemos tocado en Segovia prácticamente desde el primer disco entonces venir aquí siempre es súper bonito aparte que Víctor en el WIC siempre nos ha tratado súper bien y todo es como muy fácil con él y muy agradable siempre aquí la gente nos ha tratado muy bien y estamos muy a gusto y además sí que notamos que cada vez que venimos hay más eco de lo que hacemos y como que viene más gente y hoy por ejemplo está lleno y me hace una ilusión increíble que de repente vengamos a tocar aquí y se llene un saludo a histéricas grabaciones un saludo a histéricas grabaciones lo hago otra vez pero en bien ¿no? un saludo para histéricas grabaciones A ver, el Duty Free es un apartado de los aeropuertos donde es una tienda que es justo cuando entras en el control en lo que te hacen pasar obligatoriamente pues todo eso tiene un descuento por eso te permiten llevarlo en el avión ¿sabes? El pobre cielo Las tiendas que están después del control Claro, pues eso es un Duty Free se llama Duty Free es la marca yo creo Pero eso está carísimo siempre Y luego si te haces socio te dan como un 10% más buena movida pero sí, sí, está mucho más barato Primera noticia O sea, nunca se me hubiera ocurrido comprar una colonia en el aeropuerto Claro, por eso hay tantas colonias Pues de 100 pavos a lo mejor te cuesta 76 ¿100 pavos cuesta una colonia? No sé En el aeropuerto hay ofertas que hay como apartados que son de 20 pavos Increíble Aparte de marca, ¿eh? 20 pavitos Nunca me he gastado más de 20 euros en una colonia Ya, porque te has comprado una colonia en un perfume Es que es distinta ¿Qué diferencia hay? La duración Por la formulación ¿Qué diferencia hay? 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 ¿Qué diferencia hay?